Algo pude escuchar, que bueno estaba trabajando, lo poco que escuché, la verdad, me pareció que era como barrer la basura y meter bajo la alfombra, porque no se tocó los temas centrales de fondo, no se habló del valor energético, se habló de ciertos ítems, como ser del tema del VAT, que no tiene muy poca incidencia en el valor de facturas altas, o sea, 35%, viste, vos decís, la pucha es nada, es ínfimo, es ínfimo para los promedios de las tarifas, viste, no está alcanzando, no va a alcanzar, sobre los sueldos que hay encima en la provincia, administración pública y demás, me parece que no he llegado a tocar en fondo en sí lo que yo pensaba que iba a plantear, que era realmente el tema del valor de la energía, ahí creo que tendría que haber tocado los temas del valor de la energía. Otra cosa más, pensé en algún momento que ella no había escuchado, o alguno de los ministros le había comentado realmente cuál era el problema, porque lo que dijo hoy fue lo mismo que nos dijo Barota hace un par de días atrás, lo mismo, lo mismo, Barota dijo, yo propongo esto, se puede hacer esto, la única diferencia es que lo dijo ella ahora, la única diferencia, pero después más, no hubo... Está bien, algunos chicos me dirán, bueno Martín, algo logramos, sí, algo se logró, algo se logró, pequeño pero algo, yo quiero que la idea es que esto llegue más a fondo, que haya una solución para todos los comerciantes, que los comerciantes también, como en el caso mío, también den una opinión, porque acá... ¿A eso suyo cuánto le llegaron las últimas boletas? Son dos facturas de 12.500 pesos cada una, fuera la de mi hogar, pero acá la idea, como te digo, es reclamo para todos, la idea es que se sumen todos, la Cámara de Comerciantes también, que a ver, no puede ser que tengamos que movernos, dejar nuestro trabajo, todo lo más, para que recién los funcionarios hagan algo, no, esto ya es el colmo, es el colmo, marcha, manifestaciones, mover gente, perder tiempo, dejar la familia, es necesario que suceda esto, para que recién las autoridades digan, sí, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, me parece que lo podrían haber hecho más antes, y haberlo estudiado más de fondo el problema, haberlo estudiado, el ENRE recién manifestándose, recién sumándose, no, no, la verdad que fue, no esperaba, esperaba un poco más.